Hola mis amores, muy buenos días. Hoy me encuentro en Bogotá, en la capital del país y casi me caigo. Estoy en la localidad de Suba y les quiero mostrar cómo lucen las casas aquí en Bogotá, que son muy diferentes en la ciudad de Barranquilla y de toda la costa. Y hoy en especial van a ver muchas banderas de Colombia porque hoy están conmemorando el Día de la Independencia del país. Entonces vamos a mostrarles. Ahí está Carol, que se esconde. Bueno, miren las casas. Las casas, la puerta está ahí directo a la antena. Por lo tanto, las casas aquí en Bogotá siempre permanecen cerradas. La tienda también protegida por rejas. Y si ustedes logran observar en las ciudades como Barranquilla o ciudades de la costa, en la mayoría de casas, en la parte de afuera hay terrazas donde la gente por lo general se sienta a compartir o hablar con los vecinos o simplemente se sienta como a pasar el rato. En cambio, que aquí en Bogotá no sucede eso. Aquí la gente siempre permanece con... Vean sus puertas cerradas. Obviamente, por seguridad. En cambio, ellos por terraza tienen lo que nosotros conocemos como una azotea que está ubicada en la parte superior de las viviendas que es donde generalmente se reúnen o donde cubelgan la ropa. Como allá, miren. No sé si se alcanza a ver. Sí, creo que sí. Allá arribita. Otra particularidad de Bogotá es que la mayoría de las casas son de dos, tres o cuatro pisos. O sea, generalmente. Yo hasta el momento no he visto una sola casa que sea de una sola planta. Buenas. Voy a mostrar aquí tu tienda. Bueno, mis amores, así es como lucen las casas en un barrio común de Bogotá. Otra cosa, la mayoría de las casas también, las fachadas, son con ladrillos rojos. Por lo general, las cervezas no las meten en la nevera o en el enfriador porque como el clima aquí generalmente es frío, entonces las toman al clima. ¡Aquí abajo! Bueno, mis amores, ya les seguiremos mostrando. ¡Suscríbete! 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 Algo está pero todo bien Y decidimos bajarnos para mostrarles el desfile del Día de la Independencia ¿Segura? ¡Ay! ¡Me caes! ¡Mami! ¡Me caes! ¡Me caes! ¡Me caes! ¡Me caes! Amores, llevamos a la estación de Transmilenio de la calle 26 Y de aquí vamos hacia la plaza de comida de La Perseverancia Sin embargo, pues no hay un Transmilenio que nos deje más cerca Este nos dejó a 8 cuadras de la plaza La Perseverancia Y hace muchísimo frío a este lado de la ciudad Así que hemos decidido pedir un servicio de InDriver Para llegar directamente a la plaza Quizás si de regreso está un poquito más cálido Haga el recorrido hasta la estación nuevamente a pie Pero por ahora nos vamos en InDriver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.